Los héroes anónimos trabajan todo el año y no es suficiente solo un día para reconocerlos y agradecerles en el Día del Bombero que celebró personal de Bomberos de Nuevo León. En la celebración realizada en las instalaciones del Museo del Obispado, también recordaron a los apagafuegos caídos en cumplimiento del deber con la marcha fúnebre escocesa que tocó un gaitero. Al festejo acudieron autoridades de los distintos niveles de gobierno, el presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León, Alejandro Maiz Garza, Alejandro Zúñiga, comandante de bomberos, Miguel Perales, director de Protección Civil del Estado y como invitado especial, William H. Duncan, cónsul general de Estados Unidos. En el evento, un sacerdote bendijo los equipos de seguridad entregados y el personal de las 16 diferentes estaciones de bomberos. Aldo Fasisoazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacó la labor de los elementos y aseguró que buscará desde sus trincheras que sean reconocidos cada mes. A los apagafuegos se les entregaron reconocimientos de 5 hasta 25 años de servicio, degustaron un almuerzo y participaron en una rifa de regalos en la que agradecieron a sus patrocinadores.